Acuaristas Hola compañeros del canal, hoy les traigo el review de estas vitaminas para peces que compramos de la marca Bioma Aquí pueden observar, aclaro no me está patrocinando, pero bueno pues es de esa marca Se llaman Hidrovit y son vitaminas para peces tropicales Como siempre tenemos que checar la fecha de caducidad de cualquier otro producto que vayamos a meter al acuario Oh, ahora si estamos en problemas, no se ve Bueno, apenas si se alcanza a distinguir, pero está aquí en la parte de aquí arriba A ver, vamos a mover nuestro asistente de iluminación Ok, creo que hay más o menos se alcanza a apreciar, ahí está Bueno, gracias asistente Entonces bueno, hay que checar siempre la fecha de caducidad Y bueno, pues este producto lo compramos en Mercado Libre Nos costó 42 pesos con 50 centavos Pero creo que hoy me andan robando Porque con el review anterior que hicimos del alimento para peces de fondo Hay gente que me dijo que los compren 20 pesos Y a mí me costó 40 en Mercado Libre Pero bueno, también este producto se puede conseguir En las tiendas de acuarios de su preferencia Y bueno, compramos el producto que contiene 35 mililitros Acá arriba lo dice Aquí está, nada más que enfoque esto, ahí está Y que de hecho creo que es la única presentación Me metí yo a la página de Bioma y no encontré otro producto Bueno, pues qué es lo que contiene Pues se llama multivitamínico porque tiene vitamina A Vitamina D3, vitamina B1, vitamina B12 Tiene vitamina B6, vitamina C, vitamina E, vitamina K Ácido pantoténico y ácido fólico Bueno, pues se supone que no le hace daño a ningún pez Lo puedes usar sin ningún problema No encontró información que te diga que tiene algún efecto nocivo Tanto para alguna variedad de pez en específico Para crustáceos o simplemente para las bacterias benéficas del acuario Así que lo puedes usar sin ningún problema ¿Cuál es su modo de empleo? Bueno, pues como cualquier medicamento o producto que se ingresa Hay que agitarlo siempre bien Y se agrega directamente a la columna del agua Y es una gota por cada 15 litros Y se debe de aplicar cada 14 días Se recomienda el uso de este producto Cada que vayas a ingresar peces nuevos al acuario Después de que hayan tenido una enfermedad De hecho, por esa razón yo lo compré Recordarán que tuvimos Sitch en nuestro acuario Y ocupamos la termoterapia para poderlos curar Entonces, aunque ya les estoy dando desde hace algunos meses Alimento vitaminado de la marca Prodac Un alimento que se llama Garlic Del cual también ya hicimos el review Bueno, y también aparte compré otro producto que se llama Super Flakes Que también contiene vitaminas y ajo Pues creo que no está por demás vitaminarlos Ya me parezco a las mamás vitaminando a sus hijos Pues el fabricante recomienda usar este producto Después también de alguna enfermedad Como les comentaba En los cambios de estaciones Y ya ven que están las temporadas de frío Donde los peces pues se suelen enfermar más Si no tenemos las precauciones necesarias Sobre todo con la temperatura Lo vamos a aplicar aquí en este vasito con agua Para que vean el producto Es de color amarillo Ahí podemos observar Y si tiene un olorcillo así a vitaminas Entonces en cuanto lo abran Porque de hecho a mí me pasó así Lo abrí Y como que me acordé De cuando estaba yo más chico Bueno, ya tengo cuarenta y tantos Y que las mamás te hablan para las vitaminas Y te llega ese olor así No muy agradable Pero bueno, pues sí Sí tiene cierto colorcito El cual desaparece casi de inmediato Al estar en movimiento el agua Y también el olor no es algo que perdure Así que bueno, pues no está por demás Tener vitaminas para nuestros peces Me surge una duda De si podemos aplicarlo directamente al alimento Ponerlo a remojar El alimento que des Juelas, tubifex, lo que sea Echar ahí las gotas Y después a los peces Pero bueno, no dicen nada acerca de eso Es ya idea mía De que así también lo podemos aplicar Aunque de momento Lo he aplicado apenas En dos ocasiones al acuario Desde que compré el producto Y se lo he echado directamente Al agua del acuario No he hecho lo del alimento Pero bueno Habrá que probar a ver qué pasa Y pues bueno compañeros Espero que la información proporcionada Les haya sido de utilidad Síganos en Facebook También tenemos Instagram Que por ahí no hay muchos seguidores También ya tenemos TikTok Que ese pues ahí más o menos va Y pues suscríbete al canal de YouTube Nos vemos en un siguiente video Hasta pronto